Para entender los efectos adversos de la inmunoterapia es importante que comprendamos brevemente cómo trabaja la inmunoterapia. Recuerde que este tratamiento va a activar su sistema inmune para atacar directamente las células tumorales. Sin embargo, en ocasiones puede activar otras células normales de su cuerpo provocando inflamación y es cuando aparecen los efectos adversos que se pueden presentar en cualquier órgano. No se sabe a ciencia cierta si usted va a presentar un efecto adverso y es muy difícil predecir esto durante la primera visita. En Latinoamérica, desafortunadamente, cuando hablamos de los efectos adversos de un medicamento, culturalmente tenemos una tendencia a no mencionarlos todos porque tememos que si le decimos toda la información al paciente, este se va a desanimar y no va a querer recibir el tratamiento. Por eso, cuando vemos el comercial en la televisión anunciando un medicamento, nos da tanta risa, nos llama la atención, porque básicamente dicen que el medicamento puede causar de todo. Entonces, esto es muy importante entenderlo aquí y es importante aprovechar esta oportunidad y obtener toda la información necesaria para que usted como paciente esté más alerta de todos los nuevos síntomas y pueda transmitirle esa información de inmediato a su médico para que se detecte a tiempo algún efecto adverso. El hecho de que se mencionen todos estos efectos adversos no quiere decir que van a sucederle a usted. Entonces, es importante mencionar que la inmunoterapia en términos generales es mejor tolerada que la quimioterapia, donde generalmente los pacientes desarrollan náusea, vómito, sabor metálico, pérdida de cabello. Eso es menos frecuente que pase con la inmunoterapia. Entonces, hablemos acerca de los efectos adversos. El efecto adverso inmediato que usted puede experimentar es la alergia a la infusión. Generalmente, las enfermeras de sala de quimioterapia son muy buenas identificando este tipo de reacciones, donde pueden presentarse como algo simple, desde una picazón, con una erupción cutánea, hasta una anafilaxis, que es donde el paciente no puede respirar. Generalmente, los protocolos están bien establecidos, las enfermeras saben qué hacer, tienen medicamentos antialérgicos y detienen estas reacciones. Después, un efecto adverso que es común que pase después de la infusión es la fatiga, que es donde los pacientes se sienten más cansados durante algunos días. Y otros efectos adversos pueden ocurrir durante los siguientes días, semanas y hasta meses. Y los que vemos en la diapositiva son los más comunes. Podemos ver que la inmunoterapia puede afectar la piel. Los problemas cutáneos, como la erupción, la picazón, son más frecuentes, especialmente en aquellos que están recibiendo inmunoterapia para melanoma y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Pero, en general, las personas con cualquier tipo de cáncer pueden desarrollar un problema cutáneo. También pueden afectar el hígado, produciendo inflamación del hígado, conocido como hepatitis. Pueden afectar el sistema endocrino. El sistema endocrino controla las hormonas que ayudan al cuerpo a regular muchas funciones importantes. Está compuesto por diferentes órganos. Uno de ellos es la tiroides. Entonces, puede desencadenarse que esta tiroides se vuelva más o menos productiva como efecto adverso, lo que se va a presentar como hipotiroidismo o hipertiroidismo. Existen muy casos poco frecuentes que algunas personas puedan afectarles el páncreas, puede darles una pancreatitis, pero también existe la posibilidad de que puedan desarrollar una diabetes similar a la tipo 1. Eso también puede pasar con los inhibidores de puntos de control. La glándula suprarrenal es otra parte del sistema endocrino. Ella es la que se encarga de producir hormonas normales para mantener el azúcar en la sangre, de regular los electrolitos y los tratamientos para trastornos endocrinos en general. Todo lo que les acabo de decir, generalmente lo podemos tratar. Implican que nosotros hagamos un reemplazo de la hormona que esté baja. Por ejemplo, si tiene hipotiroidismo, le damos hormona tiroidea. Si desarrolla diabetes, damos insulina. Si tiene insuficiencia suprarrenal, le damos mineralocorticoides. Entonces, generalmente son efectos adversos que se pueden tratar. También puede afectar los pulmones. Los inhibidores de puntos de control inmunitario pueden causar algo llamado neumonitis, que es la inflamación de los pulmones, que se pueden presentar con tos o dificultad para respirar. Esto es poco frecuente, pero puede ser grave. Otro también muy frecuente es que puede afectar el tracto gastrointestinal. Y esto incluye la inflamación del colon, que se denomina colitis, y se presenta también con mayor frecuencia de diarrea. Otros menos frecuentes son afecciones a los músculos, a las articulaciones. Puede desarrollar artritis. Esto es un poco común, pero puede presentarse de diferentes maneras. Puede también afectar el sistema nervioso central, presentándose como meningitis, encefalitis. Generalmente el paciente tiene dolores de cabeza muy fuertes. Puede afectar muy raramente los riñones y muy raramente los nervios, dando neuropatía. También puede ocasionar una inflamación en el corazón, que se llama miocartitis. Nuevamente, estos efectos son raros, pero pueden ser muy graves y pueden ser potencialmente mortales. Por eso es importante conocerlos para estar alertas de cualquier efecto adverso que se pueda tener. Y también puede afectar los ojos, causar inflamación de los tejidos de los ojos, dar un poco de ojo seco. Tengo un profesor que dice que la inmunoterapia puede dar todo lo que termina en itis, que significa inflamación. Entonces, pues, nuevamente repito, pienso que es muy importante que usted conozca toda esta información a tiempo. Los efectos secundarios de los inhibidores de PD-1 generalmente suelen aparecer entre pocas semanas y tres meses después de que comience su tratamiento. Entonces, en la gráfica de su izquierda pueden observar los efectos adversos más frecuentes, como son las erupciones cutáneas, la colitis. En la gráfica de la derecha pueden ver los efectos adversos menos frecuentes, como la hepatitis, neumonitis. Y aquí lo único que quiero resaltar con esta gráfica es que si usted nota los efectos adversos relacionados con el sistema endocrinológico, se pueden presentar a muy largo plazo. Por eso es muy importante siempre estar en constante monitoreo. El tratamiento de los efectos adversos de inmunoterapia es muy diferente, por ejemplo, a si usted tiene una neumonitis o una neumonía. Si usted tiene una neumonía, generalmente le dan antibióticos, tratamiento y mejoran. Aquí no. Aquí recuerde que como su sistema inmune es el que está activo, entonces el tratamiento va dirigido a contrarrestar ese sistema inmune que se dio en células normales. Por lo que generalmente el tratamiento casi siempre es con esteroides, como la prednisona o la dexametasona. Entonces, es bien importante durante el tiempo que usted está recibiendo inmunoterapia, su médico le va a pedir que se haga exámenes de sangre constantes en cada visita y esto es importante porque queremos checar sus riñones, su hígado, su glándula, la tiroides. Queremos saber cómo su cuerpo está asimilando la inmunoterapia. También durante esa visita nosotros vamos a preguntarle que si tiene algún síntoma nuevo, o algo que está experimentando que sea diferente para usted. Y esto es pues con el fin de identificar oportunamente algún efecto adverso. Y pues si lo anterior resulta que está bien, usted puede continuar con su infusión, la cual generalmente dura alrededor de 30 minutos. Sin embargo, como le digo a mis pacientes, traten de planear por un más o menos mediodía porque lleva un poco más de tiempo llegar al centro del cáncer, esperar por los laboratorios, esperar por el médico, después pasar a la zona de infusión. Generalmente las enfermeras tienen de dos a tres pacientes, entonces puede llevar un poco más de tiempo. En general la infusión es de 30 minutos a una hora máximo. La infusión es de 30 minutos.